Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un capitulo mas de mi serie Analizando las armaduras de Modern Combat 5 Ya casi estamos por finalizar esta serie La verdad es que solamente queda esta armadura Y la tan codiciada armadura de Prodigio Armadura que bueno gameplay con esa armadura que ya tengo grabado por cierto Así que una vez subiendo este el que sigue es el de Prodigio Hoy como pueden ver estamos tocando analizando Haciendo el review de la armadura de Ares La armadura exclusiva de la clase del artillero Obviamente no podemos equipar esta armadura en las demas clases Como por ejemplo la de Tóxico o la de Legión Que se puede utilizar en cualquier otra Pues esta es exclusiva de la clase del artillero Ok le damos por aquí al sniper Perfecto Muy bien Entonces vamos a ver que tal nos va con esta armadura He de decir que esta es apenas la segunda partida que estoy jugando con ella Así que pues ya veremos que tal me va Que tal me desempeño Mira nada mas Mira nada mas En la anterior partida me paso lo mismo también Y creo que asi va a ser en todas Creo que asi va a ser en todas Ok Muy bien Paso de utilizar las escopetas Porque las escopetas no son lo mio Así que mientras pueda Estare utilizando armas que me encuentren por ahi tiradas Que me puedan servir para defenderme Como por ejemplo la Compact Que para mi es una super arma Al igual que pues la Red Que también aunque no es mi favorita Y no sepa utilizarla mucho No desquito que sea super buena también Verdad Entonces vamos a ver que tal nos va con esta armadura He de decir que no es la No es lo mio Sinceramente la clase del artillero No es mi clase favorita Ya que no me desenvuelvo muy bien con ella Eso tengo que decirlo Sin embargo Pues vamos a ver que tal nos va Verdad que tal nos va por ahi Cuidado que le damos a este por aqui En la cabeza penitas Y por aqui había otro Si mal no recuerdo Si ok si esta Si es que no estoy mal Iba a decir Muy bien le damos ahi Perfecto Ok La verdad es que esta arma destroza mucho Esta armadura ofrece una gran resistencia Ademas de ya la resistencia que nos ofrece Simple y sencillamente la clase del artillero Sabemos que la clase del artillero Tiene muchisima resistencia Y una de las cosas que mas resiste Es a los explosivos Por lo cual Lo que ya resiste normalmente La clase del artillero Mas lo que resiste La armadura de Ares Nos hace casi practicamente inmunes Cuidado que estamos rojisimos Nos recuperamos ahi un poquito Perfecto Ok Esta recuperacion No es recuperacion Como la normalita del artillero Ya que Es algo Mejor Con la armadura de Ares Ya estoy diciéndote porque Y la verdad es que me ha sacado De muchisimos apuros Como por ejemplo Ahi practicamente ya estaba muerto Y de haber sido La recuperacion normal De la clase del artillero Probablemente Si me hubiera recuperado salud Pero Me hubieran terminado de matar Sin embargo Ahi tiene Entra en juego Vamos a darle primero A este artillero Perfecto Ok Ok muy bien Ahi me hizo el favor Nuevamente Esa super habilidad A la cual estoy super agradecido Y es de las Esa es la habilidad Que más me gusto Ahi La verdad sinceramente Me encantó Ya que Es el beneficio De traje Ok El beneficio De traje De la armadura De Ares Lo que hace Es que La habilidad De recuperacion Nos proporciona 50 menos 50% menos De daño Durante 4 segundos Ok En cuanto actives Tu la recuperacion Van a pasar 4 segundos En los que Prácticamente Los adversarios No te van a poder Hacer casi nada Va a reducir Un 50% El daño De cualquier cosa Que te hagan Como por ejemplo Ese RPG Que me dio de frente Pues prácticamente No me bajo nada Al igual que Cuando estaba En el versus Contra el soldado Ese Que active La recuperacion Pues tampoco Ya no me bajo nada Eso es por Por esa resistencia Extra Una resistencia Extra De 50% Lo cual esta Super sinceramente Es que Me ha sacado De muchisimos Pero muchisimos Apuros Es super Pero super Util Si es que La utilizas bien Ok Ya que La mayoría De personas Que la utilizan La utilizan Para fines Que quizá No son los mas Correctos Eso es lo que Yo pensaría Y se terminó La partida Ok Quedamos De segundos No nos fue mal Quedamos 11 segundos Hasta un paquete Nos regaló Gameloft Por nuestro buen Trabajo Por supuesto Que si Entonces Muy bien Vamos a quedarnos En esta partida Así que Nos vemos En un momentito En la siguiente partida Excelente Estamos ya Dentro de la siguiente partida Nos volvieron a meter En el mismo mapa Obras de construcción Un mapa Pues bastante Bueno Verdad Yo En cuanto agarro Esta armadura La verdad es que Rápidamente cambio A la habilidad Del botequín Sabes que no uso Demasi las granadas Sin embargo Rápidamente cambio La habilidad del botequín Porque es que me saca De muchísimos apuros De verdad Desde que descubrí Lo super chetada Que esta Siempre que Siempre que me veo En apuros Siempre la activo Rápidamente Porque prácticamente Utilizan esa habilidad Con RPG Entonces salen Con RPG Mientras activan Esa habilidad Y pues prácticamente Son invencibles Ellos te van a matar Si o si Y pues tu Básicamente No los vas a poder matar Porque son super resistentes Imagínate Aunque lo granadees Aunque le tires con RPG A alguien que lleva Ares Imagínate Suma La resistencia Que ya tiene El medieron duro La resistencia Que ya tiene La clase del artillero A las explosiones Súmalo La resistencia Que tiene La armadura A las explosiones Y súmale El 50% Más de resistencia Que te ofrece Todavía O sea que Imagínate Es que es casi Imposible Que lo vayas a matar La verdad es que es Super pero Super difícil Eso es así La verdad es que si Entonces por eso Esta super chetado Y por eso es que A veces es un poco injusto Para los que utilizan Para los que no utilizamos RPG Por ejemplo Yo me incluyo ahí Ya que yo nunca lo utilizo Aunque me saquen RPG Yo lo que más que puedo sacar Es PR Por ejemplo Eso es lo que más saco Cuando me llegan a sacar RPG Ya que RPG Yo no lo utilizo Ok Cuidado porque por acá Está uno más Y yo estoy un poquito Como tomate Aproximadamente Un poquito rojo Entonces pues por eso Es que Ese es el punto negativo ¿No? Viéndolo del lado De adversario ¿No? Si tú no llevas Utilizando la armadura Porque si tú Es el portador De la armadura Pues para ti Es un super lujo La verdad es que Es un super empujón Y esto obviamente Estamos hablando Del beneficio de traje Beneficio para el cual No se necesita Estar recargando Ya que simplemente Con portar el traje Pues simplemente Así lo tienes ¿Verdad? Así de sencillo es Cuidado por aquí Que se me fue Y se me escondió Una granadita Por a ver si se quedó ahí Campeando A ver si lo alcanzo a matar Y parece que no Ok Muy bien Entonces como te comento Ese vendría siendo El beneficio de traje Sin embargo Sabemos que también Contamos con una habilidad De traje La cual si necesitamos Recargar La cual se va gastando Y es sencillísimo Recargarla Con polvo de diamante ¿Verdad? Vamos Sam Me lo ganaron Pero este si es mío Perfecto Ok Muy bien La verdad es que La red Está sirviendo bastante Me siento un poco lento Pero más que nada Es por la clase Ya que esta pues Viene siendo básicamente La clase más lenta De Modern Combat 5 Entre esta y la de apoyo La verdad no sé Cual de las dos Es más lenta Y la pícate nada más Con el super RPG Muy bien Y ese RPG Me lo sacan Porque yo llevo Ares La verdad es que Es por eso Fíjate nada más Me activo la habilidad Y prácticamente Estoy invencible Cualquiera que tenga En un versus Le voy a ganar Si o si Muy bien Algo que quería decirles Por cierto Cambio mi arma secundaria Según yo para correr rápido La costumbre Pero pues no llevo No llevo pistola La verdad es como voy a correr Más rápido Pero es la costumbre Entonces algo que te quería decir Por cierto es Si tu ves a alguien En el equipo contrario Por ejemplo A mi Ok Que lleva Ares Así como lo llevo yo Pero no lleva RPG Recoge armas del suelo O simplemente te da A pura escopeta Así como yo Eh Tu Tu sacarías RPG Tu le sacarías RPG Simple y sencillamente Por llevar Ares La verdad es que Yo no lo haría Oh Apenitas Te fijaste Me salvó Me salvó Esa habilidad Y así como esa Me ha salvado De muchísimas La verdad eh Cuidado porque Mi touch me está fallando Un poquito ahí Vamos a darle El de atrás Perfecto Muy bien Y le damos a este También si es que Me lo permite Ok Aquí me siento Un poquito en peligro Ya morí No Lack Ok Me mataron Y todo porque A uno recargaba No podía utilizar Nuevamente la habilidad Porque de poder utilizar Me hubiera salvado La vida nuevamente Y luego es que Fíjate Se recarga Súper rápido Ahí estoy listo Para poder utilizarla Nuevamente Se recarga Súper rápido Y te hace Un súper favor La verdad es que Si Ok Ahora si que Podemos correr Mafia Por favor Ahora si se puede Ok Ya no llevamos El RPG Recogemos Aquí también La super red Y listo Ok Ahora si me siento Preparado Me siento Completo Verdad Cuidado Por aquí Vamos a darle A este sniper Le damos al de atrás También Vamos Ok Como te digo Es que prácticamente Activando esa habilidad Eres invencible Me dejó Un súper buen sabor De boca Viéndolo De mi lado Verdad Del lado Del portador Sin embargo Pues si que Me puede un poquito En las squad battle Por ejemplo Cuando los chicos Del pelotón contrario Llevan RPG Y utiliza En esta Pues habilidad Con el RPG Pues ahí si Que super un poquito Verdad No te voy a mentir Cuidado Con el headshot Que hicimos por ahí Muy bien Entonces Ok Pues la verdad Es que el armador Es buena No te lo voy a mentir Ok Yo soy laico A la hora de analizar Armaduras No porque no me guste El RPG Voy a decir Que el armador Es mala Porque sinceramente De que es buena Lo es Y más que nada Esta habilidad Que te digo Ok En esos 7 segundos Después de reaparecer Este No se si lo dije La verdad Me quedé hablando Y no se si lo dije No se si dije La habilidad de traje La que se recarga Con polvo y diamante Pero por si no la dije Lo vuelvo a repetir Y es que eres inmortal Durante 7 segundos Después de reaparecer Ok Entonces Esos 7 segundos Están bastante bien Si Pero es después de reaparecer Y muchas veces Cuando respawneas Pues respawneas A la otra punta del mapa Y de aquí a que llegas Donde esta la acción Perdón Pues ya se te acabaron Esos 7 segundos Me mataron con la PR Ya se te acabaron Esos 7 segundos Y a veces Pues no les puedes sacar Todo el provecho Que gustaría sacarle ¿Verdad? Por eso es que yo me quedo Con el beneficio de traje Sinceramente La habilidad de traje No es mala Ok Resistencia Es lo que proporciona Básicamente La temática de la armadura Pero Si me tuviera que quedar Con el beneficio de traje O con la habilidad Sin duda alguna Yo me quedaría Con el beneficio Porque me dejó Super fascinado La verdad Super fascinado Ok Ya está a punto De terminarse la partida Estamos básicamente A nada Vamos a intentar Darle a este Si es que me lo permite Un poquito aquí Que aquí ya Me convierto en inmortal Fíjate Me tiró la granada Y no me bajó Básicamente nada Como te digo Cuidado por aquí Vamos perfecto Ok Y para finalizar La partida Hay un poquito De acción Me dejaron Super rojo Ya solamente Queda 3 Vamos 2 Y 1 Y se acabó La partida Ok Muy bien 21-3 Me fue bastante bien La verdad Es que si Como te digo Ese beneficio de traje Me salvó De muchísimas muertes De no haber sido Por ese beneficio La verdad es que si Que hubiera muerto Más veces Lo admito Por eso es que Me encantó La verdad es que Me gustó muchísimo Obviamente me gustaría Saber tu opinión Aquí en el área De comentarios Antes de despedirme Quiero mandar un Super saludo Bien pero bien Grande para Javier Baeza Debido a que Esta armadura No es mía La cuenta no es mía Es de mi amigo Javier Baeza Que me la prestó Para que pudiera Hacer el análisis De Ares Y no solo de Ares Sino también El de Prodigio Que es el que ya Estaremos subiendo En su debido momento Al canal Ok Si el video te gustó Te voy a encargar un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subió todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides de compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo Video I feel the waves Of the chains Reflects on everything We know